Desde Monterrey Nuevo León seguimos aquí y ahora nos toca a entrevistar a Lady Flammer. ¿Cómo te la pasaste Lady? Pues muy contenta, mira hace no mucho vine aquí a Majo Eventos con Illuminati y lo hizo posible regresar a mi casa a Monterrey. Yo siempre estoy muy feliz de luchar aquí, que mejor que recordar viejos tiempos porque hace ya aproximadamente unos 8 años yo tuve aquí un gran mano a mano contra Lady Maravilla, entonces volver es recordar y ahora con diferentes cosas yo muy contenta aquí contra el público. Flammer, con el personaje de La Tóxica te convertiste en la luchadora más ruda de los últimos tiempos, ¿extrañas también el bando técnico o no? Pues mira déjame decirte que desde chiquita siempre me incliné por el lado rudo, o sea me ponían de técnica y soy como mi papá me enseñó, me enseñó a manejar los dos bandos, ser ruda y ser técnica, entonces a mí a lo que le pusieran yo me coplaba, pero ahorita de ruda pues yo más que feliz. Oye, ahora llegando a la AAA, ¿cuál es tu objetivo? Cuéntanos un poco. Mi objetivo es acabar con todas y cada una de las chifladas de ahí de AAA y que mejor que con Yedra y con Milady Maravilla, una tercia que es imparable, que no solo va contra mujeres, también va contra hombres. ¿Pedirás una oportunidad por el campeonato de Reina de Reina? Por supuesto, ya tuve la oportunidad de Rey de Reyes, tenía muy poco tiempo, sigo estudiando a Fabi Apache, a Sexy Star, a cada una de ellas pues para ver sus puntos débiles y ahí vamos a pedir la oportunidad por el Reina de Reina. Enhorabuena Lady Flammer, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.